Bueno, la verdad, chicos, chicas, nos han llenado de orgullo a todos los argentinos, nos han hecho muy felices, la verdad que haber llegado casi, nos faltó una de oro para llegar al doble de las que habíamos tenido de las 11, 11 en el 2007, Claudio, ahora tuvimos 21 y la verdad que el medallero de bronce, de plata, en total 75, algo impensable, pero no tan impensable porque en realidad yo creo que esto no es producto de la casualidad ni del azar. Ha habido una decisión política clara de impulsar el deporte de alto rendimiento que exige inversión porque los deportistas tienen que tener la oportunidad de poder dedicarse todo el día a lo suyo. Ahí estaba mirando los números, entre la Secretaría de Deportes y el ENAR, hemos aumentado la inversión en alto rendimiento un 1.200% de lo que era en el 2003. Sé que inauguraron el otro día, el 10, una parte de la nueva biblioteca deportiva y están trabajando. Quiero cuando haga la inauguración completa, quiero ir allá al centro, al cenar para visitarlos y decirles que nos han llenado de orgullo los remeros, que nos han llenado de orgullo la peque, que no la veo, porque está en Samoa, me decís. ¿Y qué está haciendo en Samoa? ¿Compitiendo también? Bueno, y me acordé de la peque muy especialmente porque me acuerdo que un día me llama Claudio y me dice vos sabés que Paulita Pareto, que ya había sido bronce en el anterior, tiene un problema de los tendones y está, bueno, la llamé. Y le llamé por teléfono a Paula y andaba muy bajoneada y diciéndome que posiblemente no pudiera volver a competir por el problema que tenía tendinitis, creo que tenía un problema cervical. Y me acuerdo, no, digo, ¿cómo nos vas a poder? Bueno, y la alegría cuando los despedimos acá que se fue a competir y ni qué hablar, cuando vi cuando la revolveaba la otra y la daba vuelta, qué mala yo también, ¿no? Pero bueno, y sacaba la de oro, la verdad que me llenó de orgullo y verlo también a nuestras remeras, a otros remeros, a Brian, además en disciplinas que hasta hace unos años eran de carácter inexistente. Yo creo que hace unos años hablábamos de jabalí en la Argentina, la gente me decía, ¿qué es eso? La esposa del jabalí nos decían, una jabalina. Y la verdad que estamos también descollando en deportes que no eran, acá en Argentina era fútbol, tenis, básquet, ahora vienen las boxeadoras, venimos fuerte las boxeadoras y todas boxeamos de alguna manera en algún momento, en algún momento siempre tenemos que boxear. También a nuestras leonas que también quiero darle toda la fuerza porque realmente las fueron unas leonas, pelearon y bueno, yo sé que las chicas sufrieron y lloraron por no poder tener el oro, pero ellas son nuestras leonas, nuestras campeonas, sin oro, con oro, así que eso también es importante, saber alentar siempre porque bueno, muchas veces te toca perder por ahí y bueno, esto al contrario, tiene que ser como un redoblar esfuerzos y voluntades para seguir compitiendo. Así que yo quería, en nombre de todos los argentinos, saludar a todos y a todas, darles las gracias porque dieron mucha alegría. No saben cómo eran seguidos acá por todo el mundo, de cómo iban ganando, cómo íbamos acumulando medallas, un orgullo nacional y realmente creo que si seguimos en este camino vamos a seguir todavía haciendo logros muy, muy importantes. Así que nada, felicitarlos y agradecerles que también hayan venido acá a la casa de esta que es la casa de ustedes. Los vengo despidiendo ya desde el Senar en el 2007, ¿cuándo fue cuando entregué? En el 8, ¿no? Que entregué, ¿a quién le entregué? A Manu, a Manu que estuvimos anoche con el libro de matemáticas presentándolo en el Maipo. Sí, chicos, anoche estuve en el Maipo, pero presentando un libro de matemáticas que quede claro. A Manu fue el que le entregué, ¿cuándo fue cuando ganamos el campeonato? Ahí fue cuando ganamos el básquet de... Ah, la de bronce. Bueno, después se le entregué a Brian la bandera en el 2007 que le dije, bueno, lo que él contó después también y que es cierto. Y la verdad que estamos muy orgullosos y queremos que todos sigan trabajando, entrenando, esforzándose, bueno, y ganando y compitiendo. Pero es bueno eso, además el deporte recién acabo de recibir a los nuevos miembros del Episcopado Argentino, que yo les decía lo importante para nuestra juventud, que es el deporte, ¿no? Porque es fomentar, bueno, una actividad sana, camaradería y al mismo tiempo la competición, que es lo que obliga a que cada uno se supere cada día más y que tenga objetivos. Yo creo que uno de los principales problemas que hoy tenemos en el mundo, con muchas cosas que suceden, desde adicciones, desde cosas, es muchas veces la falta de objetivos, ¿no? Y precisamente el deporte es muy contenedor, es muy fijar objetivos, muy esforzarse, muy de camaradería, muy de superación y por eso tenemos que estimularlo desde el Estado con todas nuestras fuerzas. Así que lo vamos a seguir haciendo y para todos ustedes, un muy fuerte aplauso de todos los argentinos.